Nos dan margen a nosotros ¡Nooo! ¡Tira, tira, 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 tira! El cotronazo ¡Uf! ¿Por cero? ¿Salvado? ¿Salvado? Mucho caos y yo me he visto muy encerrado con el del blinqueo No cierras la línea, estamos todos ¡No, me des! ¡No me cae un accidente! ¡No me cae un accidente! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡No lo estás viendo! Calma, calma, calma ¡No! ¡No! ¡Jo, estoy desconcentrado! Estoy desconcentrado Vale, paciencia Uno por fuera, cuidado Cuidado Otro fuera ¡No, no, no! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Madre mía, ese coche! Así que, ¿qué vas a hacer, verdad? Eso es, Borja Bien cedido Delante mucho para irlo ¡No! ¡No! ¡Qué mala suerte! Segundo el Puma ¡Ojo, un dive bomb! ¡Ojo, un dive bomb! ¡Ojo, un dive bomb! ¡Ojo, un dive bomb! Es que lo he visto venir, es que es increíble, macho Es que lo he visto venir ¡Fua! A ver si lo hago por fuera Por dentro Igual que antes ¡No! Lo ha perdido Pablo ¡Joder, de verdad! Estamos cerquita del grupo del líder O sea, la gente de delante que veis Son los líderes ¡No! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Frena, frena! ¡Frena, hombre! ¡Frena, chico! ¡Frena, chico! Viene Diego He de cubrir, he de cubrir, he de cubrir ¡No te creo! ¡No te creo! He entrado colado ¡Madre mía! Me he equivocado Yo soy el número 7 Calma A ver si aguanta el coche Ahora ha muerto por dentro Ahora ha muerto por dentro ¡No te abras! Se ha cerrado él, creo ¡Joder, de verdad! Tan pronto Se ha cerrado Se ha movido él ¡No! ¡Se va a tocar! ¡No! ¡Se tocaron! ¡Se han tocado! Vamos por fuera Por dentro No Calma, es Borja Delante de Ziri White Toque ¡Toque! ¡Uh! Reflogos de Puma O sea No se lo pueden explicar No se lo pueden explicar Reflogos de Puma Venga más Además ha sido doble, ¿no? O sea, creo que ha sido ¡No! ¡Ay! ¿Qué hace? Es increíble Otro igual Otro igual ¿Cómo empujan? ¿Cómo empujan? Hilo Ojo el muro aquí Peco delante ¿Uno boxes? ¡No, no, 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 no! No te puedo creer No puedes hacerme esto, Javier No sé qué me tiene de más No sé qué me tiene de más ¡No! ¡Uh! ¡Vivos! Sí, parece que sigues ¡Oh! Se ha girado Se ha girado A ver, me iba a ir colado Pero se ha girado en frenada O sea Vale Es lo car ¡No! Te juro que he intentado frenar Todo lo que he podido, ¿eh? Pero mal lo he hecho, evidentemente Vale, calma aquí Este va roto, ¿no? Cuidado que no va roto Se va a comer ese ¡Se come ese! ¡Lo he visto, eh! ¡Lo he visto! ¿Qué tal, cargobo? ¿Cómo estás? ¡Lo he visto, eh! Este no lo he visto Este no lo he visto También lo veo ¡Ojo! El Puma Gima ¿Están? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Están matados todos, ¿eh? Uno dando vueltas Viendo la peonza ¡No, no, 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 no! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! No sé quién ha sido el delío Estamos por el medio Delante, el lío Profesamos el lío El interior ¡Ojo! Por fuera ¡No! 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 ¡Lo he tocado yo! ¡Fenutrio! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ah, que está roto, eh! ¡Eh! ¡Me ha roto! 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 Madre mía Es increíble El Corvette va roto Va dando tumos Uy, delante ¿Qué cerquita? ¡Uy, uy, 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 uy! Pero si te he esquivado Si te he esquivado y todo ¡Eugène! ¿Qué haces? Se ha roto Cuidado que no se mueva ahora Vale, no se mueve No peles esto Slow car No peles esto Slow car ¡No me des! ¿No ves que hay lío? Es increíble De verdad ¡Qué malos sois! ¿Qué se puede? ¡Uf! Tranquilos, tranquilos ¿Aún no se acaba esto? 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 ¡Uy, el Puma! ¡No, no, 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 no! ¡No, tira! ¡Tira! Me he quedado enganchado ¿Qué? No, no defiende ni siquiera Vale, ya paro Vale, paciencia No está en pista, ¿no? No está en pista, está afuera Uno en pista lento ¡No! Paciencia A coger picorcito, ¿eh? Tengo todavía en proceso de buscar confianza con el coche Y el downfall, sobre todo, en curva A mí este coche me parece precioso ¿Este qué hace? ¡Ojo! Se va a largo, se va a largo ¡El puma! ¡El puma lo pasa! ¿Pero qué has hecho, Aaron? Vale, le cubre interior Pero ahora no Le cubre interior, cuidado, ¿eh? ¡Uy va! ¿Se han tocado? ¿No se ha reventado? Madre mía, el McLaren ¡No se ha reventado! ¡Mspe yo te he Ke $6,000 ¡Oh! ¡Spado!